Continuamos en comparación al año pasado, la venta de pólvora ha sido menor ese 7 de diciembre, sin embargo, los vendedores no pierden la esperanza de recibir clientes a último momento. Los detalles con Marjorie Harkin. Poco a poco los compradores se acercaban a los puestos de pólvora de Tizcapa. Aquí se oferta una variedad de juegos pirotécnicos tanto nacionales como los ya conocidos productos chinos El Dragón. Está algo bajita. ¿Por qué? ¿Por los precios de estos dos productos que son los más buscados por la producción? Están parejos, amor, que el año pasado. Eso varía en los precios, amor. Sí, dependiendo del producto que lleven también. Favorable, gracias a Dios, para dar las candelitas para los niños, chiquitos, Pilicrac, arbolitos, solamente eso. ¿Para su consumo? Sí, 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 para que jueguen los chavalos. ¿Y el precio? Sí, sí, con cuidado porque si no me pueden quejar. En comparación al 7 de diciembre del 2017, la venta de este producto hoy fue menor. Sin embargo, los vendedores no pierden la esperanza que, a último momento, quienes celebran la gritería lleguen a buscar la pólvora. Cargas cerradas, cohetes, volcanes, triquitraques, luces chinas. En comparación al 7 del año pasado, ¿cómo ha estado la venta? Bueno, gracias a Dios, el Señor no nos desampara, pero sí que tenemos menos afluencias que el año pasado. Ha estado un poco bajo, pero confiamos en el Señor que más tarde la gente va a asistir. También hay personas que buscan juegos pirotécnicos para entretener a sus pequeños, siempre tomando en cuenta la supervisión para evitar quemaduras. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarkin.